Bueno, y por cierto, en Honduras también se vienen adelantando una serie de reformas recientemente aprobadas al Código Penal, al Código Procesal y a la Ley de Sistemas Penitenciarios. Sobre ese tema, en el año de la muerte o del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, vamos a conversar también por vía Sky con Beatriz Valle, y ella es diputada del Congreso Nacional Hondureño por el Partido Libertad y Refundación. Bienvenida al Centro Internacional de Noticias de CD24, diputada. ¿Cómo está, Gustavo? Encantada de saludarlos. Diputada, ¿sabe qué? Usted, estábamos viendo que ha hecho fuertes críticas a estas reformas recientemente aprobadas. Ha dicho que no disuaden a los delincuentes. Entonces, ¿de qué o para qué sirven? Mire, esas reformas están diseñadas, en realidad no son reformas penales, son reformas políticas. Diseñadas para callar a la oposición, para disuadir a la ciudadanía, para que no proteste contra los abusos bárbaros que acomete y sigue cometiendo este gobierno, que va por una reelección que es ilegal. Lo último que introdujeron, que lo introdujeron prácticamente a escondidas en el Congreso Nacional, de manera ilegal y de manera inconstitucional, fue exactamente una ley mortaza. Una ley que acusa de terroristas a personas, y dice usted, que hagan apología del odio y lo dejan abierto. ¿Qué es la apología del odio? Decir que Juan Orlando no sirve, decir que Juan Orlando es delincuente porque ha cometido un delito, y lo han dejado abierto, y eso está ahí, ya fue publicado. Fue sancionada por el presidente en una tarde, y al día siguiente aparecieron publicadas las reformas en el diario oficial La Gaceta. Diputada Beatriz Valle, ¿les suenan estos nombres que les voy a leer? Nelson García, José de los Santos Sevilla, también Janet Urquía, ¿conoce sus casos? Hoy se cumple también. Claro, mire, estas personas son defensores de los derechos, tanto indígenas como los derechos de la tierra. Y sus casos impunes. Porque hoy se cumple un año más del sonado caso de Berta Cáceres, y aún sigue impune también en su país. Claro, ahí le falta una lista enorme de personas que han matado, a Juan Flores, a Margarita Murillo, hay una gran cantidad de defensores de la tierra, defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Honduras, y sus casos continúan impunes, y creemos que así como están las cosas, continuarán impunes por un buen tiempo. Nunca atrapan a los autores intelectuales, sino que quizá a algunos de los autores materiales, pero siempre queda en tela de juicio quién asesinó a estas personas. Nosotros, por supuesto, manejamos sospechas. Global Witness ha hecho denuncias gravísimas en contra del Estado de Honduras, que se presta con sus órganos de fuerza, como la policía y los militares, a servir a los empresarios que se dedican a asesinar a los defensores de los recursos naturales, de nuestros bienes, de los derechos indígenas y demás. O sea, los defensores de derechos humanos en este país viven grave riesgo. ¿Y usted cree que en estos momentos estas nuevas reformas, o las reformas recientemente aprobadas, podrían contribuir a que delitos como este, delitos como el caso de Berta Cáceres, o como el de muchos otros defensores de los derechos humanos o del ambiente en su país, no queden impunes? De ninguna manera. El problema de Honduras no está en las leyes. El problema de Honduras es la falta de voluntad política para invertir en investigación seria, en investigación científica, que nos lleve a dar con los verdaderos culpables de los delitos. ¿Qué problema enfrentan los jueces? Atrapan al sospechoso, lo llevan frente al juez, el juez tiene que dejarlo ir porque no hay suficiente prueba para condenar al delincuente. O los fallos que hay también en el sistema penitenciario, sí, efectivamente, porque dejan ir a los delincuentes de las cárceles de máxima seguridad que están construyendo, de las que tanto presumen, pero no los pueden mantener adentro porque también hay corrupción en los centros penitenciarios. Entonces, es un problema multifactorial y no son las leyes. Y definitivamente estas leyes no van a disuadir a nadie. De hecho, se ha incrementado la violencia desde el anuncio de la ley y ahora que están publicadas las leyes, anteayer mismo asesinaron a un miembro del Ministerio Público de la ATIC, de la Agencia Técnica de Investigación. O sea que eso no va a disuadir a ningún delincuente para que deje de cometer delitos. Y en el caso de los defensores de derechos humanos, el Estado está estrechamente vinculado con estos asesinatos y por tanto no llegaremos al fondo de quién ha asesinado realmente a nuestros defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Estamos para servirle, Gustavo, y saludos a toda la gente por allá. Así es. Beatriz Valle, diputada del Congreso Nacional Hondureño por el Partido Libertad y Refundación. Por cierto, coincidiendo con este primer aniversario del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el 2 de marzo, Greenpeace anunció que le concederá su premio Artemio Precioso en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Berta Cáceres encabeza una larga lista de asesinatos contra activistas medioambientales en Honduras. Amigos, con esta información vamos a una pausa. Al regreso tenemos más de C24 Noticias.